Tendremos al Dompi el viernes, creo, aquí, una entrevista. Sí, sí, el Dompi. Pero bueno. Chacho Fajador. Tú sabes que hoy se hizo público las primeras fechas. Ah, ese no es el calendario completo. No, no, esa es la primera quincena. Se hizo pública la primera quincena de lo que será la gira por Europa, por Europa del mayor clásico, organizada por Bombón Productions, B.M. Music, A.L.O.F.O.K.E. Music. Cabe destacar algunos puntos. Melvin, doctor, de esta primera quincena de la gira del mayor clásico, el hombre va a implementar un récord de conciertos consecutivos en una semana. Mire, el mayor clásico el día 7 de marzo estará en la ciudad de Como, Italia, en la discoteca El Caribe, el día 8 de marzo próximo estará en Milano, en la discoteca Tropicana, luego se traslada el domingo 9 a la ciudad de Parma, en una discoteca que lleva por el nombre Sabor du Brasil. ¿En Palma de Mallorca? No, Palma, Italia. Ahí tenemos tres días consecutivos. Tres días, viernes, sábado y domingo, pero oye lo bacano. Luego, la segunda semana, el segundo fin de semana que va a estar en Europa, él va a tocar el 14 en Madrid, ¿verdad? Que es un viernes. Sí. Entonces salta un sábado para Ritmin, Italia, en la discoteca Gran Caribe de DJ Polín, durísima. Entonces, el domingo estará en la ciudad de Treviso, en la discoteca Privilege, entonces el lunes descansa, pero entonces toca el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Una semana completa. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Esto es usual allá? Yo tengo entendido que nadie, ningún artista urbano que haya ido, ha tocado martes, miércoles, porque esto es imposible. Un día, un martes, que aparezca y eso. Pero no ha corrido todos los días. Pero no ha corrido todos los días. O sea, que el mayor clásico creó todo un fenómeno. ¡Atención, Récord Guinness! En Estados Unidos, todo un fenómeno ahora en Europa. Y él va a llevar mucha buena vibra, mucha buena música, su focosidad. Y él es bueno, él es bueno, él es bueno. Cuida la vestimenta, que eso le imagino las féminas allá, locas, como ese tigre. Y no que cuida la vestimenta. Implementó un flow. Bueno, señores. Una media alta, una vaina que él está usando. Dime una cosa. Tú sabes que Europa es como el punto de... La plaza. La plaza de lo que es la moda. Sí, claro. De donde sale la moda. De donde sale, exactamente. ¿Vendrá el mayor con un nuevo flow de Europa? Sí. Cuando viene a ver, viene... Cuando viene a ver, se pasa el blog, es una chiva, una chiva y se pasa el blog. Cuando viene a ver el mayor, se pone uno medio fondo, la cabeza, una vaina rara. Porque él dijo que va a pegar una moda de andar con pandi en la cabeza. Yo sé que esa media, que él está usando alta... Hasta ahí arriba, se está usando la calle. Ya yo he visto a alguna gente en la calle. Entonces, en la parte final de la gira del mayor clásico, quedan ciudades como Roma, París también. ¿Roma? Sí. La ciudad del amor. Queda Zurich, Suiza, ¿verdad? Sí. Barcelona. Entonces, no se nos desesperen que mañana estaremos publicando ya la gira completa. O sea, eso es una parte. No, la primera quincena. Ok, pregunta. ¿Cuándo parte el mayor a Europa? El mayor clásico ahora mismo, a las 9 y 17. ¿Quién está babiando? La hora dominicana debe estar montada en un avión. El mayor clásico llega mañana. Ok. Llega mañana, ya para incorporarse a los ensayos, la climatización. No, él está en el frío. Sí, va bien. Sí, porque los artistas urbanos que trabajan con bombón, cuando van de gira, van un par de días antes, por si le doy una gripecita, una vaina, con el frío, ¿verdad? Para cuidarlo. Sí, para cuidarlo. Hay que cuidar esa garganta. Obligado. Tú sabes que, bueno, antes de continuar, saludito para Melisa, que siga recuperándose. Ey, tu hermana Melisa. Mira, Mel. Un abrazo. Dice una me, ¿verdad que tenía me? Mira, Melvin. Tú sabes que lo que más me alegra es que nosotros sabemos que el mayor hace quizás un año, dos años, estaba totalmente fuera de lo que era la posibilidad de quizás ser alguien en la vida. Señor. Hoy en día está en un avión camino a Europa, ya fue a Estados Unidos. Súper pegado. Tiene jipetas, súper pegado. Y a pesar de todo eso, ha seguido siendo el ser humano que él siempre ha sido. Muy humilde, muy cariñoso. Trabajador. Tú sabes, o sea, que Dios lo bendiga mucho. Ojalá y que esta gira sea todo un éxito. Si es de la mano de Bombón Production, es un éxito. Súper organizado, no, súper organizada, no, porque acuérdate que Bombón una vez llevaron a Lápiz allá. Ajá. Y eso, Lápizita, ya el manú. Pero una cosa, pero un lío sabroso, Melvin, sabroso de Santiago. Yo creo que estaba allá. No, no fueron Lápizita, ni se sabe bien, pero luego la gira remontó. Ahora tuvo otra gira en verano, exitosa. Es exitosa. Excelente. O sea, Melvin, la euforia del público fue tan grande. No, 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 eso no tiene más. Así que la plaza europea tiembla con la llegada del mayor clásico. Pero bien. Y nada, estaremos por ahí. Nosotros cubriendo en vivo. Mañana vamos a entrevistar al mayor. Sí, vía telefónica. Vía telefónica. Así que tu palabra, Melvin, tu palabra. Le auguramos. Éxitos. Pero bien, ¿eh? Seguimos con más. En Alofoque. Radio Show.